El origen de las artes marciales no fue otro que la necesidad intrínseca en el hombre de sobrevivir, de defenderse de ataques no sólo de otros hombres, sino también de animales. Desde que el mundo existe, los hombres se han atacado los unos a los otros y en este panorama surgió la necesidad de desarrollar distintas técnicas de defensa, bien con armas utilizadas principalmente por los ejércitos, bien sin ellas, desarrollando las luchas cuerpo a cuerpo. Nosotros nos centraremos en esta última. Aunque hoy en día las artes marciales están muy extendidas y gracias a internet se pueden practicar en casi cualquier parte del mundo, por muy lejano que sea su origen, antiguamente debido a la falta de comunicación cada región o zona geográfica tenía su propio estilo de lucha particular. No obstante, en este módulo no vamos a entrar en pormenorizar cada uno de los estilos de lucha o artes marciales que existen en el mundo. Entiendo que con independencia de muchos matices, las primeras artes marciales se caracterizaron por tener dos grandes rasgos comunes, como son el uso de los puños para golpear y el uso de agarres, para controlar al oponente e incluso para atacar mediante sumisiones. Hoy en día estos dos rasgos se mantienen en multitud de deportes de contacto. Como decíamos, para estudiar los orígenes de las artes marciales tenemos que remontarnos a los orígenes de la humanidad y así se encuentran rastros de una especie de voceo ya en la antigua mesopotamia. La civilización sumeria es considerada como la primera y más antigua civilización del mundo y en ella ya había indicios de prácticas de voceo. Parece que lo realizaban como actividades lúdicas. Igualmente, en el antiguo Egipto encontramos pinturas en las que encontramos luchadores enfrentándose entre sí, concretamente en la tumba de Benihasa y en la tumba de Keurev. También hay rastros de lucha en la India, conocida como el Kutsi, en la antigua Persia que datan de unos 3.000 años antes de Cristo. Lucha que hoy en día se sigue practicando y goza de gran popularidad. En ella, curiosamente, se pueden encontrar similitudes con otros tipos de luchas, como la lucha canaria, la lucha que viene de Mongolia o la lucha senegalesa. Los griegos también practicaron el pugilismo. Incluso llegaron a incorporarlo a las olimpiadas hacia el año 648 a.C., aunque estaba mezclado con técnicas de lucha o agarre y lo denominaron pancratio. En un primer momento, las únicas reglas que existían es que no valía morder ni meter los dedos sobre los ojos o en la boca. Ganaba quien dejaba caos o inconsciente a su oponente o lo obligaba a abandonar mediante una llave o sumisión. A veces incluso se producía la muerte de alguno de los convenientes. En la aliada de Homero ya se recogen pasajes de combates cuerpo a cuerpo. Los romanos, cuando conquistaron Grecia, heredaron este tipo de espectáculos de lucha, llevándolos más allá, incluyendo armas en los combates. Los espectáculos de gladiadores son más que conocidos y atraían a la multitud para verlos. Gracias a Dios o a los dioses, hoy en día las artes marciales se han convertido en un deporte, aunque muchos de los que la practican dicen que es más que un deporte, que es una forma de vida. Gracias por ver el video.